Intensamente el bumper llegó y lo leí gracias a mi bella asistente. La gente va a pensar que es a propósito que se hace ya. Ustedes no se han dado cuenta que todos los días hay más de tres integrantes del show que vienen vestidos igual. Tú, Diomelo y Julio vinieron hasta con los mismos colores. ¿Es verdad eso? No, pero yo sería el centro del combo. Fueron el centro. Pero es todos los días que vienen tres o más. ¿Quién mandó esa camisa en diciembre? Yo soy el corista de la comisión. Bien, vamos a aprovechar este tiempo. Tal y como explicaba Ruskin, es bueno que retiren los niños del televisor. Porque la idea es que los adultos y ya las personas que tienen conciencia puedan escuchar el testimonio de nuestro experto. Ya ni siquiera somos nosotros, sino el experto que lo va a analizar desde el punto de vista psicológico. De cómo puede afectar temas, inducir temas que no son positivos, que pueden ser nocivos. Y que de hecho lo son. De manera que nosotros, temas que incitan a la violencia, que incitan a las drogas. Penosamente. Pero ¿por qué? ¿Por qué hay que hacerlo? Y yo no estoy pidiendo que se vayan al otro extremo, porque los extremos son malísimos. La base de la vida es el equilibrio. El balance. Entonces, hagamos temas de calle, con los términos de calle, el barrio. Eso está bien. Pero sin incitar eso. Parece que el demonio te divierte. Incitar eso. Madre mío. Dios. Bienvenidos a Noy. Gracias. Para el 2014-2015, estadísticamente, salía a relucir que el 37% de las embarazadas en Asua eran adolescentes. En una media nivel de República Dominicana, hablamos del 22, entre todas las provincias. El Consejo Nacional de Drogas, en una investigación que hizo con la Organización Panamericana de la Salud, sale a relucir que cada vez es menos la edad en la que los adolescentes, los jóvenes, incurren en el consumo de sustancias psicoactivas. Cuando analizamos el tema de la violencia de género en el país, esos tres componentes que son alarmantes como realidad social en República Dominicana, lo hemos reflejado de alguna manera y promovido en la música urbana cuando se da el descuido de que no se depuran las letras y no se pone la rigurosidad del lugar, porque hay que analizar algo. Estos jóvenes quieren echar hacia adelante. En un país que hay incluso poca oportunidad para los jóvenes, tienen un talento increíble, pero se está moviendo un interés económico y se está moviendo la realidad de lo que es la posmodernidad y se están perdiendo los filtros hasta el punto de que, señores, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes están internalizando imágenes, voces, letras, mensajes. ¿Qué es internalizando? Internalizando. Oh, mentalmente, es decir, lo están, lo están. Haciendo lo propio, hermano. Ok. Es decir, se están formando constructos distorsionados a partir de las ideas, a partir de los conceptos. Qué pena. Porque cuando tú comes, tú digieres orgánicamente, eso tiene un efecto fisiológico a lo interno, pero psicológicamente, todo este bombardeo de información que devalúa a la mujer, que promueve el uso temprano de sustancias psicoactivas, y no solamente el uso, sino el abuso. Porque tenemos ahí un tema, ¿verdad?, que ya lo tenemos que mencionar en el tema de los Montromen, Montromán. Exacto. Tenemos un tema en donde se especifica y se dice que me falte la gasolina y no lo de la bebida, que me falte lo de la medicina y no lo de la bebida. Entonces, ya se está generando una conformidad en los jóvenes de que si están en ese estado, que no lo están los que promueven eso, porque para llegar hasta donde han llegado, ellos no son abusadores de sustancias. Pudieran ser usuarios recreativos, pero abusadores no son, porque el que llega al abuso de sustancias no puede descollar en la vida, no puede avanzar porque esto te apalata. Exacto. Entonces, en ese sentido, queremos llamar la atención primero a los padres, porque los adolescentes a veces no tienen esas herramientas de poder depurar, es obvio, por la falta de madurez, y le venden la idea de que esas personas que están en villas alquiladas o prestadas, que andan a veces incluso con cordones que no son de oro y en limusina que no son de ellos, ellos piensan que esa gente ha hecho eso mediante quizás eso que está haciendo, lo asocian y replican, quieren replicar luego el modelo, y eso es una falacia. Ahora los adultos entendemos otra cosa, entonces la familia, los padres tienen que ser sigilosos, tienen que ser vigilantes en ese sentido, y las autoridades, entendemos nosotros, desde la salud mental hasta los organismos que se relacionan con el espectáculo, con el medio de la música, tienen que crear filtros, señores, para que esos muchachos desarrollen su talento sin ser nocivos a la sociedad, porque estamos en un problema serio en ese sentido. Esto, a simple vista, no pasa de ser un tema, pero cuando tú ves el desarrollo social que está teniendo esta sociedad, señores, eso es una arista importante, eso es un componente importante, y hay que tomar medidas, incluso, me voy más allá, si perseguimos el dinero, hay hasta mucho tema de lavado en ese asunto, mucho tema de una lavandería fuerte. En la mayoría están baqueados, como decimos popularmente, los inversionistas son de lavado. En Colombia los merengueros también. Yo pienso, Iván, y a todos, y al público televidente, que los urbanos son brutos, porque con el nivel de convocatoria que ellos tienen, deberían llamar al tema positivo, a las letras, a limpiar sus letras, aparte, no son, el lenguaje no es universal, no pasa del patio. Si lo hacen, entonces no tendrían el nivel de convocatoria, porque es que ellos están haciendo lo que se está consumiendo. Sí, pero ya que lo tienen, deberían hacer un tema positivo. Los productores creo que lo inducen también, no, espérate, esto no vende. Comercialmente. Penosamente. Entonces, cuando aparecen una serie de urbanos que muestran, a veces se fotografían, yo he visto, fotografiándose con supuestamente muchos dólares, mucho dinero, que son los que tienen los temas que son la mayoría negativos, entonces, ¿qué mensaje nosotros estamos dando? La situación se pone un poco complicada. Voy a poner un ejemplo diferente. ¿Qué quieren los perdidos? A ver, el caso de René Calle 13, algunas cosas pueden, por ejemplo, vamos a portarnos mal en un tema, por ejemplo, que se puede sacar de esa lista, pero la mayoría de sus temas son con contenido social. Pero él tiene compromisos sociales serios. Eso es lo que digo, y no es el más querido y el más aprobado y se hace un multimillonario con contenido social. Entonces, hay un ejemplo válido ahí. 13 gramos, incluso... Hay que destacar de que... Y después, Julio. De que muchos de estos artistas urbanos, como bien acotaba Diomelo, están siendo patrocinados por el narcotráfico, por narcotraficantes de los barrios. ¿Qué quieren esos narcotraficantes? Que estos jóvenes líderes, líderes de la juventud, promuevan la sustancia controlada a través de su música. Así que hay que hacer. Por ejemplo, ¿dónde va la cosa? ¿Cómo es? Así que hay que hacer. Le cedo la palabra. Lo que pasa es que yo quiero darle prioridad a los expertos. No, pero yo voy a hablar de mi propia experiencia. Yo, cuando comenzaron los urbanos y este tipo de cosas, el lápiz yo compraba hasta las producciones del lápiz porque lo veía como la nueva canción de protesta. Porque expresaba el sentir del barrio. Era auténtico, increíblemente representaba hasta que empezó a inducir al uso de sustancias prohibidas. Era así la vez. Y por la parte comercial sacrificó una posición excelente que tenía él. Que podía representar a los jóvenes valiosos de los barrios. Y representaba una realidad que se vivía en los barrios. Y tú puedes conocer a los barrios a través de esas composiciones. Porque los artistas en todas las épocas expresan la realidad de los pueblos a través de sus canciones. En mi callejón, mira lo que pasa. Mis hijos, bueno, es de hambre. Una realidad llena de leche. Totalmente, sí. Julio. Que se acabe la rola de leche. ¿Puede ver ese rapero? La gasolina. Que se acabe la rola de leche y la gasolina. Pero el ron que no se acabe porque esa es mi medicina. Ese es un merengue. La calidad de la número de yo. En el año 1981, cuando Doña Zayda intentó... Sí, no. Muchos merengues también negativos. Y salsas negativas. No se les puede cargar el lado a los urbanos. Julio, pero ahora hay uno que dice... No me den de eso porque cuando me dan de eso saben cómo me pongo. ¿Por qué me dan de eso si saben cómo me pongo? ¿A qué me dan de eso? ¿A qué me dan de eso si saben cómo me pongo? No se les puede cargar el lado a los urbanos en ese sentido. Porque no todos tienen las letras... Tengo una mata en mi casa. La mayoría. Tengo una mata en mi casa. Aquí, sí, del Químico Ultra Mega, aquí criticamos... Tengo una mata en mi casa. Oye, qué verse, oye, qué belleza. Tengo una mata en mi casa que tira melaza. La vecina me pregunta qué es lo que pasa. Que el humo llegue a su casa. Es de mango la mata. Bueno, yo quiero... Nos quedan dos minutos. Yo le estaba diciendo que me enfocara en Abigail. Muy interesado que el tema. Él le está texteando. Iván. Rukin tiene una opinión. Yo quiero que dan dos minutos y quiero una conclusión de... Y yo quiero aprovechar al profesional que lo tenemos aquí. Porque hay algo que... Los que somos un poquito más jóvenes sabemos lo que está pasando. Y la gente tiene que saberlo en su casa. Hay un nuevo estilo. Se llama el trap. El trap. Me acotaba hoy el chef de a qué se refiere eso, pero no hay tiempo para explicarlo. El trap es que hay unos urbanos en Puerto Rico que han puesto de moda un tipo de letra muy, pero muy grotesca, por así decirlo. Y explícita. Y esos muchachos están acaparando casi más ya del 50% del urbano en República Dominicana. Es un... ¿Cómo influye? Es una música que se ha metido, Iván. Está ahora mismo siendo consumida por todos los jóvenes y ha sido solapado. De hecho, ha logrado desplazar en cierta forma a los de aquí. Te voy a poner un ejemplo. Un minutito nos queda. Te voy a poner un ejemplo para que el doctor nos diga a qué puede influir una letra como esta. Pido disculpas por la letra. Quédate en pantis, modela mentacos, en lo que yo enrolo y desemboño el saco. Te quito el pantalón, bla, 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 y te gusta en la cama cómo te maltrato. Padre mío, padre mío. Pero como esa hay muchas y peores. Y peores. No, no, yo diría. Y eso lo escuchan nuestros hijos. Se está quitando lo peor. Sí, yo dije lo que se podía decir. Y en la radio. ¿Qué me preocupa? Que esas canciones, los propios padres en los barrios están poniendo y grabando a los niños como si fuese un chiste. Hay otro punto y vamos. Hanoy, 30 segundos yo quiero para que Hanoy concluya, por favor. El tema de la globalización de las redes nos dificultan los controles que quisieran tenerse. Sin embargo, la familia como factor de protección, los padres deben de hacer ese espacio con sus hijos donde es inevitable que en algún momento ya tengan contacto con ese tipo de música, que puedan armonizar con ellos, extraer el mensaje negativo, ¿verdad? Y ayudarlos a reenfocarse en ese tipo de idea que se transmite ahí porque realmente está haciendo mucho daño. Gracias a Hanoy Vargas de la Fundación Volver. Reflexionemos en la casa y también los urbanos. Vamos a cambiar un poquito el asunto y a construir una mejor sociedad. Gracias a Hanoy Vargas.